¡Hola! Bienvenidos a Cibibox Contigo. ¿Qué es lo que se llama Cibibox Surekin? Me llamo Miren Loinat, colaboradora habitual de Cibibox en la sección de nuevas tecnologías y hoy os voy a presentar cómo participar en eventos convocados por Zoom. ¿Qué vas a descubrir? Lo primero que necesitas para poder acceder a cualquier evento convocado por Zoom Segundo, cómo instalar la herramienta tanto en tu ordenador como en tu smartphone e incluso en tu tablet El tercer paso será cómo accedemos al evento y por último, cómo participar de una manera activa en este evento Vale, estamos, me han convocado a un evento por Zoom ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Primero, ¿dónde puedo verlo? Vale, pues vamos a poder verlo en nuestro ordenador tanto como en nuestro smartphone e incluso también en tu tablet ¿Necesitas algo? Sí, lo que vamos a necesitar es instalarnos una pequeña aplicación para poder acceder a ese evento? Es la aplicación Zoom Vamos a ver cómo instalar la aplicación Zoom desde diferentes navegadores En Google Chrome En Chrome le damos a descargar Y veréis cómo aquí en la parte de abajo tenéis ya el instalador Este es el instalador de Zoom Ahora vamos a ver cómo instalarla desde Firefox En Mozilla Firefox En Mozilla Firefox Le damos igual al botón descargar Le damos a guardar archivo Y aquí, en esta parte de arriba, en este icono es donde tenemos el instalador Y también desde Microsoft Edge En Microsoft Edge Os aparece aquí en la parte de abajo ¿Vale? Y podemos tanto ejecutar como guardar Si le damos a ejecutar Empezará a instalarse Si le damos a guardar Habrá ido como en los otros tres casos Perdón Los otros dos casos Habrá ido a vuestra carpeta de descargas Le voy a dar a guardar Y voy a ir a mi carpeta de descargas Activo el explorador de Windows Y en mi carpeta de descargas Veréis que tengo aquí Los instaladores Para instalarlo Da igual desde qué navegador hayáis accedido a él Simplemente hacemos un doble clic Aparecerá este Esta barra de progresión Y ya está instalado ¿Vale? Ya podemos ¿Veis? Ya podemos entrar Dentro de lo que es una reunión En el caso de que vayas a participar en el evento Desde tu smartphone o tablet Dependerá del sistema operativo con el que vas a trabajar Si es con Android O bien si es con iPhone Si es con Android Tendrás que ir a la Play Store Tenéis que localizar en la Play Store Acceder a ella Y en la parte de arriba Donde dice buscar aplicaciones Lo podéis hacer o bien escribiendo O si le dais el micrófono Por comando de voz Escribimos Zoom Lo escribimos bien Y ya nos aparece Le damos a instalar Esperamos el tiempo necesario Ahora se está descargando Y ahora instalando Y ahora instalando ¿Vale? Ya la podéis abrir De cualquier manera Bueno ya veis que ya podéis entrar a una reunión Como la vais a querer Como vais a querer acceder otras veces Dependiendo del modelo de vuestro smartphone Podréis acceder O desde la parte donde tenemos los puntitos El círculo con O sea nuestro cajón de aplicaciones O si no Pues dependerá de vuestro Ya veis que aquí ya lo tenemos Ya encontramos Zoom O si no pues O haciendo izquierda a derecha O arriba abajo Dependerá de vuestro modelo de teléfono Y en el caso de que trabajes con iPhone Desde la App Store Ponemos el nombre de la aplicación que deseamos instalar En este caso Zoom Y le damos a instalar Nos va a preguntar Si os fijáis en la parte de arriba Os pone pulsados veces para instalarlo Tenéis que darle doble Dos veces al botón de encendido Os pedirá O bien vuestra Os pedirá identificaros mediante el Face ID O si no Mediante vuestra identidad de Apple Y el proceso ya está terminado Acceder al evento Vamos a acceder a la página web Del Ayuntamiento de Pamplona La dirección es pamplona.es Esta es la página web Del Ayuntamiento de Pamplona Si en este carrusel No te encuentras Las actividades online Tienes aquí Estos cuatro puntillos que hay abajo Donde puedes ir pasando Hasta que te encuentres La zona de actividades online Le das a más información Y entras en el enlace donde dice Propuestas online Cibibox Entramos en este caso A Cineforum La ciudad de las estrellas Habrá otros Este es el que puedo acceder yo hoy Y aquí aparece el enlace Para acceder en vídeo al Cineforum El viernes 15 de mayo A las 18 horas Clicamos ahí Y ten en cuenta Que hay una contraseña Que en este caso Es LAN Para otros eventos Será otra O quizás en otros eventos Ni tan siquiera Haya una contraseña Pero en este caso Que la hay Copiatela Desde ordenador Y ahora me dice Que Que necesita abrir Zoom Como ya lo tengo instalado Si no lo tuviera instalado Tendría que Hacer Clic aquí Donde dice Descarga y ejecute Zoom Como ya lo tengo instalado Voy a abrir Zoom Y ya entro dentro de la sala Bueno Tengo que estar esperando un poco Si quiero hacer alguna comprobación Pruebo otra vez El audio De la computadora Vale Se oye perfectamente el altavoz Hola Buenas Probando el micrófono Hola Buenas Probando el micrófono Funciona todo bien Compruebo el vídeo Funciona Me quedo a la espera Entramos en Cineforum Y localizamos el enlace Nos pregunta Con qué aplicación queremos empezar Zoom Nos pide el nombre Lo introducimos Debemos de aceptar los términos Y bueno Pues ya nos tiene otra vez En la sala de espera Hemos llegado Hemos llegado ¿Cómo participar? ¿Cómo podemos participar en cualquier evento que nos convoquen online? Vamos a poder tomar parte Podremos hablar Podremos chatear Podremos que se nos muestre la cara O no Que se nos escuche O no Pero bueno Hay algunas de las actividades Lo bonito Lo interesante en ellas Es Poder interactuar Entonces vamos a ver Qué herramientas nos da Zoom Para que Podamos tomar parte En estas reuniones Ha comenzado ya la sesión El evento Y bueno Lo primero que os vais a encontrar Es que Tengo una serie de cuadrados por ahí Y es Para tapar Datos personales Caras de personas Simplemente Bien En la parte de abajo Nos encontramos Donde las herramientas La barra de herramientas De Zoom Si por lo que fuera No os aparece Moveis el cursor En esa zona de ahí Y ya está Aparece Entonces desde aquí Vamos a poder controlar Tanto Activar Desactivar El sonido Si le damos Donde pone el micrófono Activaremos O desactivaremos Si le damos Donde dice Iniciar vídeo Pues lo mismo Activaremos Cámara O desactivaremos Y luego Las dos áreas Que nos interesan Son también La de participantes Y chatear Chatear Si lo que queremos hacer Es Chatear Activamos El menú Chat Y nos va a aparecer En esta zona De aquí A la derecha Para ello Para poder chatear Lo que vamos a hacer Es aquí Donde dice Escribir mensaje Aquí Pues saludar Hola O lo que quisiéramos decir Hacer una pregunta Todo dependerá De las normas Que se hayan establecido Para poder participar Que serían O bien Escribiendo una pregunta O bien Levantando la mano Levantar la mano Levantar la mano Es la posibilidad Que tenemos Para poder participar Entonces Le decimos Aquí en la parte de abajo Donde dice Participantes Lo activamos Y Abajo también A la derecha Vemos estos tres puntos Y Lo que le decimos Es levantar la mano Al elegir la opción Levantar la mano La persona Que está gestionando El evento Nos verá Que tenemos La mano levantada Y Nos nombrará Y nos dará Paso Para que podamos Hablar Si en un momento dado Lo que queremos hacer Es bajarla También nos vamos A los tres puntos Y Elegimos la opción Bajar la mano Participando desde el teléfono Si vamos a participar Desde un teléfono Esto es lo que nos vamos A encontrar En la parte de abajo Nos aparecen Las opciones Para entrar Al audio Desde el teléfono Para Activar o Desactivar la cámara Y En los tres puntitos Que aparecen En la parte de La derecha Ahí tenemos Las opciones De Chatear Levantar la mano Bueno Ya hemos llegado Hasta el final Hemos visto Durante este Videotutorial Que necesitamos Para poder acceder A un evento Convocado por Zoom Cómo instalar La herramienta Maneras de acceder Al evento Y por último Participar Espero que Te haya servido Este videotutorial Y Hasta la próxima Sincronización Sincronización Gracias.